Largaron la última competencia Sobre mil cien metros Sale el número tres Mendocín a pelear con él Special Energy rápidamente viene por fuera Escuanto en busca de la punta Y vienen peleando el once Escuanto peleando con él adentro Special Energy queda tercero en los palos El número tres Mendocín Cuarto por fuera lo viene haciendo el participante Número siete Catch Versal Junto con él lo viene haciendo el competidor número diez Alejada, sexto en los palos Queda Noite feliz, están recorriendo el tramo Final del codo de los últimos seiscientos metros Special Energy el puntero medio cuerpo Sobre el once escuanto que se abre un poco Queda tercero en los palos el número tres Mendocín comienza a volcar el codo Hicieron su ingreso a la recta final El puntero siempre es Special Energy Lo sigue ahora por dentro el tres Mendocín Y entra a luchar, cabeza a cabeza Faltan trescientos, se entregó el puntero Dominó el tres Mendocín Estira ventaja, lo sigue por fuera Ahora el competidor es cuanto Arma la atropellada abierto el número cuatro Princess House Faltan doscientos para el disco Se afirmó en la punta el tres Mendocín Estira ventaja El único que descuenta es el cuatro Princess House se va a imponer el tres Mendocín en la última Y cruzaron el disco Tres, cuatro, cinco Las chapas Las chapas Las chapas